Es importante comentarles acerca de qué es lo que está ocurriendo con este paro médico continúa y vamos a ampliar esta información junto a Nora Mamani. Adelante, por favor, le escuchamos. Muchas gracias, Karen. Y bueno, en este momento ya nos encontramos con el doctor Larea, que le está informando de que se mantiene la medida de prensión. Acá en la asamblea los médicos han determinado de que se rechaza ese acta de entendimiento que han acordado a Noche con el Ministerio de Salud. En este marco, ellos van a continuar con las medidas de prensión y lo que van a manifestar a los medios de comunicación en los poblados. ¿Qué es lo que va a hacer para los médicos? Sí, lastimosamente, pero sí decirle a la población que hoy día estamos intentando reforzar los servicios de emergencia. Queremos criticar los esfuerzos para que nosotros y la población sepa que estamos con la población, pero hoy día tenemos una presión hacia nosotros como profesionales. ¿Van a continuar con esa medida de prensión? Sí, lastimosamente se va a continuar. Esto es una decisión de asamblea. Una vez más pedir disculpas a la población, lastimosamente hoy día todas las regionales han decidido continuar con las medidas de prensión. Entonces ahora en las clínicas, hay mucha gente enferma. ¿Ustedes van a continuar con esa medida de prensión? ¿Van a ir con el diálogo? Sí, el diálogo está abierto, pero nosotros lo que vamos a hacer es reforzar lo que es de emergencia, pero ya basta, lo que han quedado es basta de las letras que tenían jugando con salud. Se han tenido ya el 2012 con promesas de ley de salud y las cumbres se han suspendido. Y hoy día se viene este problema que es la ley de penalización de gasto médico y se viene un decreto tribunal 335 y declaraciones de una misa de comunicación que lastimosamente ha encendido los ánimos de todos los pueblos. ¿Y usted no se está pidiendo la abrogación? Sí, sí, se está pidiendo la abrogación del decreto 335 al 3091 y trabajar para una autoridad que vaya al control de la seguridad. ¿Va a haber un acercamiento con el gobierno ahora? Sí, se va a mandar la carta, eso es lo que nos queda el día de ayer, ¿no? Bajar el acta de encendimiento a las bases y el acta de encendimiento hoy día es lo que ha sido de hecho. Muchas gracias, Karen. Y de esa manera los médicos nuevamente han ratificado de que van a participar con esa medida de presión. Bueno, todos teníamos la esperanza de que se solucione este paro. Enhorabuamente, gracias por este informe.